Escúchame, Evo montó su poder con los cocaleros allá de de Yarabé, llamame, la zona de esa cocalera. Montó un gobierno que tuvo una enorme suerte porque, ayudado por Chávez, hicieron la nacionalización del gas y Brasil, que necesitaba en una plena expansión industrial, sobre todo la burguesía paulista industrial, bueno, requirió de ingentes cantidades de ese gas boliviano que pagaron a buen precio o los obligaron a pagar buen precio y tiene entonces una Bolivia muy próspera. Él logró montar una burocracia estatal muy asistencialista, nunca fue suficiente para ganar mayoría, pero el chavismo lo asesoró en lo fundamental, cómo fabricar mayorías electorales. Se mudaron para allá todos y montaron el sistema venezolano de elección automática de la peste esta bolivariana y entonces Evo fue su alumno más aventajado y lograron reelegirlo un par de veces contra la constitución boliviana incluso. Bueno, ¿de eso qué quedó? Que el ministro... Bueno, quedó las torpezas de la derecha para empezar. Logran por fin sacar este Evo cuando quería, como impostor al fin, hacerse reelegir contra la constitución. Lo sacan con una sonada militar y policial, lo sacan del juego, montan un gobiernito allí de la derecha que, caramba, como que quería algunas rapiñas inmediatas que no sé si son ciertas o no, pero no, no se les va a recordar como un gobierno de alta probidad. El gobierno provisional dio un año, de la muchacha esta que dirigió eso. Pero entonces sí llegó el arce, el cupilo de Evo, el ministro de finanza de Evo, ministro de economía, para entonces sustituir en las elecciones y rápidamente el esquema electoral bolivariano vino de auxilio y lo realicen por mayoría. Yo nunca sabré si hubo unas elecciones honestas. Presumo que no solo no son honestas, sino que la maquinaria de fraude que funcionó en los Estados Unidos no va a funcionar en Bolivia, chicos, con las máquinas este, los sistemas del Marmati. Por supuesto, vuelve Evo. Es más, pero espérate peores noticias. Viene la recomposición de Perú al lado del izquierdismo, un tal Carrillo, creo que se llama el tipo, un comunista desorrejado. Viene el triunfo de Petro en Colombia si no se avispa la derecha colombiana. Viene el ascenso o digamos viene el final o el ocaso de la derecha chilena. Viene el kirchnerismo en sus mejores tiempos. Para Argentina, estamos hablando de una oleada global a favor del izquierdismo en América si no hay una recomposición. Y todo esto viene también de los Estados Unidos. Esa diplomacia complaciente de los globalistas partidarias de restituir, no sé por qué método, un prestigio en bancarrota de la dirección cubana y del socialismo del siglo XXI que nos ha llevado a esta desesperada situación. Yo sigo creyendo que hay esperanza mientras haya gente como Laje en Chile, como Caps en Chile, como el propio Millet en Argentina, como tantos otros, como gente de la derecha colombiana que deberá reaccionar, Dios mío.